Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a la primera edición de la semana del micro noticiero de UCI Deportes. La estrella número 20 llegó para Sporting Cristal, los celestes se consagraron campeones, luego deben ser 3 a 2 en el marcador global a universitario, una gran satisfacción para el técnico Roberto Mosquera. Un equipo que sumó apenas una derrota tras la pandemia y que el estratega rimense reconoce en sus jugadores. Pudimos remar y pudimos encontrar el camino, la experiencia y lo humilde que ha seguido este equipo todo el año, 17 partidos sin perder es un apunte importante, yo creo que hemos marcado una época porque los que venían adelante de nosotros también han hecho las cosas bien y ese es el empuje y el motor de Sporting Cristal, le estamos dejando a los que vengan después también la valla bien alta para que sepan que esto es Sporting Cristal y que los acuerdos y los campeonatos se tienen que cumplir. El título también fue destacado por el volante uruguayo Jorge Casulo en un año muy especial por todo lo acontecido. Estoy inmensamente feliz, inmensamente agradecido a este grupo de compañeros, a Roberto, a toda la gente del club por regalarme este año maravilloso que ha sido muy duro a nivel guano por todo lo que ha sucedido pero que hemos tenido la posibilidad a través de lo que amamos hacer, darnos una alegría enorme, darle una alegría enorme a la gente y a nuestra familia y bueno sí, son muchos títulos pero siempre digo que acá lo importante es que Cristal logró la estrella 20, nosotros estamos de paso y pudimos ayudar a que el club siga creciendo. Aunque dejó una duda sobre su continuidad para la próxima temporada y por el momento sólo desea festejar y celebrar su quinto título con los celestes. La verdad que en este momento he tratado de trabajar durante todo el año para hacer ese tránsito de jugar a dejar de jugar y lo que he aprendido y lo que por eso te decía un año mucho aprendizaje de la pandemia a tener presencia plena, vivir el momento. Ahora pienso en disfrutar esto, en que hoy un día muy especial para mí porque hace 22 años que estoy junto a Lore, mi esposa. La vitrina celeste amaneció hoy con un trofeo más. Se acercan de a poco al cuadro crema que con 26 galardones es el equipo más campeón en la historia del balompié nacional. Dicho sea de paso, no gana una copa desde el 2013. El segundo en la relación de equipos con más torneos ganados es Aliam Salima. Los íntimos tienen 23 títulos y tras su descenso a la segunda división del fútbol profesional no tendrán opción de poder pelear su laurel número 24. Los bajopontinos lograron ganar su quinto galardón en los últimos nueve años, 2010, 2014, 2016, 2018 y 2020. El único jugador que levantó los cinco trofeos fue el volante uruguayo Jorge Casulo. Y en universitario, mientras unos se van, otros se quedan. El defensa uruguayo Federico Alonso y el atacante panameño Alberto Quintero renovaron con el cuadro merengue. Chiquitín firmó por dos temporadas más, mientras que el charrúa por una. Asimismo, se pudo conocer que el volante colombiano Donald Millán no continuará en ATE. El mediocampista cafetero anclaría en la Universidad César Vallejo. A esto se suma lo del delantero Jonathan Dos Santos, que debido a sus grandes actuaciones, fue fichado por el Querétaro de la Primera División Mexicana.